Yo aspiro a poco, es el mensaje que también queremos, otro de los mensajes que queremos dar a la audiencia Lucía me levanta el dedo, es por ahí, hay que aspirar a poco, claramente tengo amigos que aspiran mucho Cuando aspiras a poco también está bueno porque no solo no te decepcionas de vos mismo no le das mucha posibilidad a que les demás se decepcionen de vos Es verdad, es verdad, porque si hay algo que estamos todos de acuerdo es que la vida es una mierda Así que vayamos directo a saludar a nuestro columnista estrella Él es conurbanense, es culturoso, es peronoso, por supuesto Es el señor Fido Bonaldi, hola Fido, querido, amigo, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Hola Tuti ¿Cómo estás vos querido, todo bien? Sensacional Hermosa palabra, qué buena palabra, eh Fido, quiero saber, ¿qué te decepciona en la vida a vos? Mirá, yo recordando grandes decepciones A ver Cuando tiraron la consigna fue en el 2015 Creo que estuvimos juntos, Tuti Sí, llorando, literal Con la derrota y eso es algo que todavía... Sí Cuando me acuerdo me ponen mal Sí, ese día fue terrible Eso nos decepcionó hasta los no peronistas Que gane Macri creo que fue una decepción tremenda Nosotros además en el 2015 militábamos juntes y teníamos a cargo con la organización en la que militábamos una escuela O sea que estuvimos todo el día literalmente ahí adentro Éramos fiscales, éramos presidentes de mesa y bueno, o sea que estuvimos todo el día ahí Fue terrible, fue terrible Hablando de decepciones, ¿no? Ahí tenés una decepción enorme Tenés una decepción enorme Recién mandó un mensaje un oyente, Carlitos de Kibus Diciendo que una de sus grandes decepciones es Bernie Dice, lo banca la jefa, lo banca la jefa Pero después lo escucho, dice y me quiero matar ¿Te sucede vos con algún copartidario eso? No, no, no me pasa con los compañeros No me decepciona ningún compañero Quería saber qué respondía Se puso serio para responder esta, ¿eh? Sí, 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 sí Qué orgánico que sos, ¿eh? Es R contra por ahí, boludo ¿Qué se hace consecuente, amigo? No, quisieran hacer pisar palito No voy a declarar en contra de ningún compañero jamás No comments, me llamo a silencio, por supuesto Es tremendo, quiero decir que igual un poco a mí hablando del 2015 Me decepciona que Cristina eligiese a Scioli Oh, mirá, hablando de... Bueno, es una decepción múltiple la del 2015 Fungo los golpes uno tras otro ¿Cómo qué cascoteado que terminamos eso? En ese año, ¿eh? Ay, Dios Fue terrible, boludo Fue terrible Y además lo peor, o sea Para nosotros era terrible Porque encima militábamos eso Claro O sea, militábamos algo que no nos encantaba ni en pedo Que ya de por sí era medio decepcionante Para encima perder Fue como... O sea, matenme Fue un año casi tan mierda como este Fue como, bueno, listo Este año no tuvo sentido ¿Para qué viví este año? Borrémoslo, ¿no? Borrémoslo Fue un impecable Con el peronismo latente Como siempre en esta columna Fido Bonaldi Nuestro columnista culturoso Conurbanense Y Peronoso Nos trae una nueva experiencia ¿Qué nos trajiste hoy, amigo? Ay, nos voy a para la matanza Bien Exacto Hay una lacuna del peronismo Con la asociación Misibamba Opa ¿Qué es eso? Misibamba es una organización de afrodescendientes Del tronco colonial Está buena la especificidad Bien Porque al poner la categoría de tronco colonial Significa que es preexistente a la nación argentina Claro Y esto Hay una anécdota Cómo descubro Misibama Y cómo nos empezamos a comunicar Con estos compañeros Nosotros tenemos un compañero En el Frente Cultural Que se llama Ramiro Que el tipo es más blanco que yo Y tiene ojos claros Sí Y me decía Yo soy descendiente de africano Y ganas puede ser, hermano Soy blanco Más blanco que yo Y tienes ojos verdes Lo único que tenés de negro es el Bueno Yo le dije esa frase Sí Y me dijo No Y me explicó La asociación Misibamba Hacen todo un trabajo de Teneológico, digamos Sí Y ellos sostienen Su tesis, digamos, principal Es que hay negros Existen negros En la Argentina Descendientes de africanos esclavos Sí, sí Pese a que La historia oficial La historia de las De las grandes editoriales ¿Verdad? Y de la La academia ilustrada Sí Dice que Los negros en la Argentina Se exigieron Por decirlo de alguna manera Locura Con las guerras de independencia Con la guerra contra Paraguay Y con la Fiebre Amarilla Sí Pero Pero Y lo que hace es Recupera Todas las Las historias De la negritud En En nuestro país Pero Lo interesante también Porque en otras asociaciones Que hemos conocido Tuti ¿Te acordás? Esta cosa de Tomarlo como una cuestión Separada De la historia nacional De apartarse ¿No? De auto excluirse En este caso no En este caso Esta La historia de los negros Es la historia nacional Es la historia De los argentinos Y además son peronistas Digamos Como para ponerle Un monudo Un corazón A Miss Ibamba Que tuvimos una reunión Hace poco Muy interesante Lo que esto Nació El 4 de marzo Del 2008 Como le decía En La Matanza Y recorren Escuelas primarias Secundarias Universidades Centros culturales Con talleres Para visibilizar La historia La cultura La música Que por excelencia Es el candombre El candombre Perdón El candombre afroporteño Sí Digamos Muchas cuestiones Históricas Que están invisibilizadas Bueno El caso de María Remedio Del Valle Es notorio Por eso es que Te damos mucha onda Sí También Les traje Un ejercicio Una fuerza de producción Vamos adelante Si se puede colocar Para poner un ejemplo Que esto es lo que dan En los talleres Muy breve Que es la foto De Bernardo de Montagudo Uno de los próceres De nuestra patria Sí Que peleó por la independencia De nuestro país Si se puede ver la foto A ver Ahí está Ahí estamos Estamos viendo Ahí está Mira que facha Bernardo de Montagudo Bien ¿Verdad? Prócer de la patria Así como lo se muestra Digamos En los libros de historia Sí Etcétera Ahora pongamos la foto De que realmente ¿Quién era Bernardo de Montagudo? A ver La siguiente foto El antes y el después A ver ¡Ah! ¡Bueno! Este era Bernardo de Montagudo Bien Ese era el original Sí El tipo era negro ¿El tipo era negro? Bueno Y así Bueno Sagento Cabral Hay un montón De casos Que fueron invisibilizados Ni si Bamba pelea O las reivindicaciones Que es la verdad Objetiva de la historia ¿No? Claro Total Bueno Es en otro orden de cosas Pero también sucede mucho Pasa con la imagen de Independientemente De las creencias propias Un poco con la imagen De Jesús También De Jesús Claro Es verdad Dios yo Viste que no entiendo Un carajo eso Pero bueno También Que te lo hacen Medio rubio Y todo flaco Y hermoso Y con ojos verdes Con unos apelinales Disculpame Pero asumí la descripción Es un guachín De acá De acá a la vuelta No es que es un rubio Agri o alemán ¿No? También Incluso Hay una O sea En muchos países Las religiones afrodescendientes Consideran que Dios fue negro Claro Objetivamente Y si Los estudios antropológicos Después dicen que blanco no era Seguro Seguro que blanco no era Mirá que loco Claro Hasta ese punto ¿No? Hasta ese punto Han sido borrados Del mapa De la historia De la historia Totalmente Y bueno El ejemplo De Jesucristo Es claro también Y bueno Nisibamba Recorre Distintos puntos De la provincia Con estas cuestiones Y bueno La cuestión Ahora se complican Los encuentros Se están haciendo De forma virtual Yo participé Hace algunas semanas atrás Y la lucha es Como decía antes ¿No? Por reivindicar La historia nacional De que fueron parte De nuestra Digamos De nuestra independencia De la constitución De nuestro país Y también La tesis Defienden la tesis De que Todo el continente americano Tiene tres raíces Que lo componen Que es la originaria Los pueblos originarios Los europeos Y Digamos Los africanos Esclavizados Que vinieron A estas tierras Sí Esa pata Desde los pueblos originarios Hay una lucha ¿No? Sí Está más marcada Pero lo otro Está totalmente Invisibilizado Por eso es tan importante Y por eso Nosotros también Con la organización Reivindicamos el nombre De María Remedio Lovalle Imagínense Cuando yo les conté Que teníamos Un espacio político Cultural Que se llamaba así Sí No lo podían creer Digamos Realmente Decían Qué bueno esto Qué buena iniciativa Porque va totalmente En coincidencia Con lo que Con lo que ellos hacen Claro En la cotidiana Y también Las danzas La música Todo es impresionante Y también son Defensores Férreos De Juan Manuel de Rosas Claro Por ejemplo Y son también Peronistas Al palo Porque Con Perón Todo lo que es Sobre todo En Avellaneda Con toda la zona De los puertos Se nacionalizó El comercio exterior Y había mucho laburo Claro Todos esos monchos Empezaron a laburar A tener laburo digno A Guinaldo Vacaciones paga Efectiblemente Se hicieron peronistas Y claro Los cabobardianos Sí La zona del Doque Sí Exacto Y además Digamos Se estima Que son dos millones De De habitantes Que tienen raíces Afrodescendientes En el país En el país No 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 De pago De pago Significa Casi un 5% De la población Digamos Tal cual Exacto No es joda Y incluso Hay Podemos ver Personas que son De rasgos Como los míos Como los que tenemos Nosotros Que tengan En su ADN Digamos Sí Descendencia Indirecta De africanos Esclavizados Sí De hecho Eso No nos olvidemos Que las mujeres Las mujeres africanas En estado De esclavitud Han sido violadas En reiteradas oportunidades De ahí Empezó Esta Muy mal llamada Mestizaje Claro Que no era un mestizaje Era violaciones A mujeres Y entonces Bueno También En función de eso Es que existe Uno puede decir ¿De dónde viene Esta posibilidad De los antepasados Afrodescendientes? Bueno De justamente Esta mezcla Estas violaciones A mujeres negras Por parte De los colonizadores Fido Cano Nos pregunta La audiencia ¿Quién fue María Remedios del Valle? Te escuché Muy entrecortado Pero Intuyo que me preguntaste ¿Quién fue María Remedios del Valle? Exactamente María Remedios del Valle Se considera Por la historia No oficial Digamos La madre De la patria Así como San Martín Es el padre De la patria María Remedios del Valle Fue la madre De la patria Fue capitana Del ejército Del norte De Manuel Belgrano Y fue Completamente Olvidada De hecho El que pone en valor El nombre De María Remedios del Valle Que se encontraba Digamos Vagabundeando En la calle De Buenos Aires Es Juan Manuel de Rosas Que de hecho Ella después Se empieza a llamar María Remedios De Rosas Mirá En reivindicación Al hombre Al conductor Que la puso en valor Y bueno Que después nuevamente Se fue Se fue metiendo En los oscuros laberintos De la historia Y por esa razón Y por esa razón También con los compañeros Y las compañeras Tuti fue Una de las protagonistas De esto Y reivindicamos Esta figura ¿No? Y es una lucha Por la disputa simbólica Total De nuestra historia nacional Nuestra historia objetiva Digamos Ahí no hay una cosa Y todas las mujeres Que fueron silenciadas O sea Imaginate que Encima María Remedios del Valle Fue capitana Fue la madre de la patria Y era mujer Y era negra Sí O sea Digo Imposible Pensar Que no la hayan silenciado Y que no la hayan querido Borrar Directamente De la historia Olvidar Y además una cosa interesante Que María Remedios del Valle Era enfermera Digamos No era No tenía el fusil en mano Manuel Belgrano Parece que Era medio machirulo En ese momento Sí Y no quería Que las mujeres Estían en frente de batalla María Remedios del Valle Agarró el fusil Lo desobedeció Y después La compañera Se hizo la capitana Del ejército del norte Así que tenía una destreza Y una valentía Impresionante Y bueno Es la madre de la patria Es la madre de la patria Ahí tienen Los que no sabían Quién era María Remedios del Valle Ahí tienen su historia Y estamos viendo además Una pintura Que pretende Servirnos de fotografía Para la gente Que mira en Twitch.tv Barra Citrica Radio De María Remedios del Valle Muy interesante La experiencia De asociación Misibamba Que nos trae Fido Fido sabemos Cómo podemos hacer Para encontrar A la asociación Tienen redes sociales Tienen página web Sí Tienen página web Tienen redes sociales Le mando un beso A Carlos Lamadrid Que fue el entrevistado Qué grande Y Sí El que lo quiere buscar Lo encuentra Porque están en todos lados Perfecto Así como misibamba Exacto Misibamba Como suena Exactamente como suena Misibamba Lo van a encontrar Yo lo estuve chusmeando Tienen Instagram Tienen Facebook Tienen Twitter Tienen todo Así que pueden buscarlos Y ponerse en contacto Por ahí Este Nada La verdad Hermosa experiencia Nos trajiste Fido Y nos pusiste a hacer Un poquito de historia Y a reflexionar Pero hablando de reflexiones Usted siempre tiene Una máxima Una frase Una textual Peronista Para culminar Su columna Y quiero ver Cuál trajo Para el día de hoy Amigo Revisando Viejos libros Encontré Arte y Política De Ricardo Carpani Un artista Del peronismo Muralista Artista plástico Les traje dos frases Para Dar a conocer A esta figura Del peronismo Y Para que la disfruten Todos los oyentes A ver Bien Le dice Ricardo El arte Para no perder de vista Su vitalidad creativa Desconectándose De la realidad Debe asimilarse A la actividad Política y social De hecho Y mal que les pesa A los objetivistas Y arte puristas Esa asimilación Existe también En sus obras Aunque con signo Reaccionario Ya que el apoliticismo Es una forma De convalidar Pasivamente el sistema Sin embargo No basta ya Con una participación Desde fuera Indirecta O circunstancial Del artista Y su obra En la lucha política El arte Debe transformarse El mismo En actividad Política revolucionaria Y asumirse Como tal Y la siguiente Que es muy Muy interesante En la reflexión Después me gustaría Hacer una breve Una breve acotación No basta Con pintar Obreros Fábricas Villas Miserias Si a través De esas anécdotas No se comunican Emociones E ideas revolucionarias Hay obras Hay obras que Utilizando temas Revolucionarios Expresan contenidos Reaccionarios Y hay otras que Sin desarrollar Una anécdota Elaborada Simplemente pintando Un desnudo O un paisaje Por ejemplo Están cargadas De un profundo Contenido revolucionario ¿A qué va esto? Imagínense En un lugar Donde no hay agua potable Hacer un mural Con una canilla enorme Que no cae La gota ¿No? Como una Cuestión casi De emoción violenta Y que convoca Y eso más revolucionario Que la cara Del Che Guevara Pintemos la cara Del Che Guevara Todas esas reflexiones Tenía Ricardo Carpani Es muy interesante Tiene además De una obra artística Impresionante Tiene mucho texto Y los invito A leerlo Muy bueno Nos trajo Garpani Para pensar un poco También Muy piola Nos hace también No solamente un recorrido Por el peronismo Sino por grandes figuras De la cultura Del arte Y de la política De nuestro país Que son peronistas Que justamente Mirá que casualidad O no Porque también ha traído A Borges Ah es verdad Nos trajo Borges también Ojo Si hay algo que no era Era peronista No claro Hasta los gorilas Te sirven para analizar El peronismo Y profundizar La verdad es que es tremendo Es tremendo Fido amigo La verdad impecable Lo suyo Esperamos con ansias La experiencia Que nos traerá El martes que viene Te mandamos un abrazo amigo Beso grande No pero Pero Carajo Fido Bonaldi Nuestro columnista Culturoso Conurbanense Y peronoso Por supuesto Como siempre Chicos Vamos a escuchar Un temita Un temuki Vamos a una tanda Y volvemos Que tenemos mucho Más programa Por delante Ya escuchamos A Fantastic Negrito No ahora viene Fantastic Negrito Que bien Contarriona Mirá Que bien Haciendo I'm so happy I cry Bye